Fue un partido muy complicado, muy cerrado para los dos, uno por el estado de la cancha, no nos podíamos parar bien, pero dentro de todo tuvimos claridad, un poco de claridad para jugar y todo eso. Se nos hizo difícil a los dos, tuvimos posibilidad y chance de ambos lados, pero no se nos dio el gol. Pensando y hablando con los colegas, ¿lo anulaste a Morcillo? ¿Era la idea? Sí, prácticamente era eso, porque ya lo venía conociendo desde que él jugaba al míter, ya más o menos lo conocíamos, y era una de las claves de las cuales teníamos que anularlo ahí, de ese lado, y tratar de no dejarlo pasar y hacerse jugar. Pensando en lo que fue el torneo pasado, ¿están para pelear de vuelta hasta la final? Sí, estamos en eso y yo creo que vamos a llegar, porque es todo un plantel nuevo el que estamos teniendo y son jugadores de mucha categoría y yo creo que estamos para más. El otro día hablando con tu colega Kevin Klinghau, decíamos que de los que jugaron el torneo pasado, el único que falta pegar el salto son vos. Sí, sí, estamos en eso, así que ojalá Dios quiera se me dé y pueda pegar el salto, como decís, y pueda estar ahí entre ellos con el plantel del federal. Sí, sí.